En nuestro país existen 68 lenguas, por lo tanto yo represento una de las lenguas que es la lengua totonaca, que pertenece al norte del estado de Veracruz y mi municipio es Chumatlán, Veracruz. Y si yo te recomiendo si tú hablas o dominas una lengua no te sientas menos ni te sientas más, al contrario, eres mejor. Nunca te avergüenzas de la lengua que dominas. Así como los otros extranjeros que ven en nuestro país hablan, nosotros también podemos sacar nuestra pinche lengua que nosotros dominamos. No te sientas menos. Y si alguien te dice indio, si alguien quiere hacerte menos, no te sientas más. Es un halago dominar una lengua, porque recuerda que nosotros vivimos en la ciudad de México, que es México. Entonces, por lo tanto, si alguien te dice que eres indio, no eres indio. Los españoles nos pusieron indios, pero nosotros no somos indios. Somos nativos de nuestro pueblo. Los españoles nos pusieron indios, que eres indios, y eres indios, y eres indios, y eres o住 building. So, aquí como los dicen, en真morrábano nos pusieron indios. El Sh Jump T Que viva nuestra lengua, que nunca hay que sentirnos avergonzados, nunca hay que sentirnos menos. Al es todo lo contrario, nosotros somos mejores que las personas que hablan solo monolínguas. El motivo de este video es enseñarles la pronunciación de nuestra lengua, que es, por el momento es del conteo que es del 1, y es ecuación a números. Vamos con el primer número. Por el momento sería todo, de hoy les enseñe de 1 al 10, y muchas gracias a los que saben hablar nuestra lengua, y que nunca se hace vergüenza. Antes nuestra lengua Totonacú era estigmatizada, porque había escaso de información, y por lo tanto, vivimos en un siglo XXI, ya no podemos saber pensar nuestra lengua. Es un halago, es un orgullo. Ya la persona que representa la lengua Totonaca, para mí recorre las venas, el conocimiento de todos mis ancestros. No te avergüentes, serán orgullosos de mi lengua. Y muchas gracias a todos, les mando saludos a todos mis hermanos los que hablan la lengua Totonacú. Y muchas gracias a todos los que hablan de mi lengua Pueblo. Y muchas gracias a todos mis hermanos y tomen de mi lengua. Y muchas gracias a todos mis hermanos y amén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la perra